Hola amigos, bueno, miren, les quise aquí dar una probadita de la pistola más chiquita del mundo si pueden ver, la pistola más chiquita, miren, se hace así, así y trae, si sirve, tiene para balines entonces se les quería dar mi pistola más chiquita del mundo, mide como 3 centímetros y si dispara, para que comenten, aquí está, y si dispara, tiene su cañón aquí, miren, es así y si dispara, miren, viste entonces para que les comparta, mi pistola más chiquita del mundo, comenten, si es la más chiquita o lleva otra más chiquita espero que mi video les haya gustado, suscríbanse para los de quieren hacer más curiosidades, se las digo bueno, pues espero que les haya gustado, este es mi pistola más chiquita, y pues espero que les haya gustado mi video y comenten si les ha gustado o no, bueno, pues entonces nos vemos y suscríbanse, ya lo saben y nos vemos y felices fiestas